Hola a todos aquí estamos con un nuevo episodio de Terraria y bueno pues en esta ocasión aquí estamos de nuevo y estamos en la noche y bueno pues vamos a ver como nos va, acaban de matar a un conejo y bueno pues voy a empezar a iluminar y matar a este zombie de aquí muere, muere, ahí lo matamos, uy, así que voy a ver si está todo bien, ok, ok, voy a ver si está bien, ok perfecto, vamos a, ok vamos a, en esta ocasión nos quedamos de noche así que vamos a esperar a que se haga de día supongo y vamos a matar a ese ojo de ahí, a ver que nos tropea, muere en otra cuenta como les había comentado, no sé si les había comentado que tengo unas garras extrañas que son para colgarse en las paredes la verdad que sirven mucho, eh, es como que te agarras a las paredes y puedes seguir saltando, así que puedes subir toda una, una pared enorme o una torre sin necesidad de poner escaleras o algo, o bloques para subir así que la verdad que es muy eficiente, eh, ok aquí está nuestra hermosísima casita y bueno pues, como saben, como saben en el otro episodio estamos investigando una pequeña cuevita de por aquí y nos regresamos a la casa, creo que con una poción eh, de, para regresar y bueno pues, aquí como ven este cofre ya no tiene nada ahí hay un malito ¡ah, un malito! tengo arco pero sí tiene flechas aunque no lo voy a gastar en este momento muere oh, dios mío creo que me van a matar oh, dios mío estoy en la corrupción no no creo que ya no muere esta vez salimos de compras a matar zombies a matar zombies muere muere zombie muere 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 oh, dios mío me matan que me matan que me matan vamos a usar esa porción de curación y regresamos a nuestra casita a nuestra humilde casita antes de que entren y nos maten así que vamos a ver si nos podemos crear algo por aquí eh, bolas de nieve ok ¿cuánto cuesta? un bloque de nieve perfecto pues vamos a hacernos muchas bolas de nieve a ver si podemos matar a a este de por aquí WTF acabo de abrir una wow eh, ok eh, eh eh, eh eh, eh no puedo abrir la puerta déjeme abrir la puerta déjeme abrir la puerta a ver, a ver ok muy poquito daño en serio en serio ok ok muere muere ok, ya casi se hace de día aunque 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 tenemos bolas de nieve ok no recuerdo muy bien como era para oh, miren ¿qué es eso? ah, ok 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 como ven aquí está el mapa vamos a acercarlo y bueno pues ah, ok, ok ehm ok perfecto vamos a tomar una pequeña eh una miniatura para el video y bueno pues también, eh les quería decir que me pueden seguir en twitter porque ahí siempre aviso cuando subo nuevos videos y bueno pues ya se hizo de día parece se oye la musiquita y antes de de despedir el video quiero eh quiero investigar un poquito un poquito un poquito más así que vamos allá eh es de día porque cuando se oye esa musiquita es porque ya se hizo de día así que tengo resplandor del día esa flor creo que es es muy eh sirve mucho eh ok voy a quitar un poco de madera ya que sirve de muchísimo ok así que vamos a la acción este pariaguas como saben sirve para esto para volar un poco más espero que no oh oh es cierto creo que llegamos a una parte donde comenzaba la la zona de de corrupción eh creo aunque no estoy muy seguro realmente pero vamos a ir y si llegamos a la zona de corrupción me da me da miedo ok aquí ya llegué por eso hay ese bloque de madera de ahí eh vamos a poner tierra ya me está ya me estoy asustando me estoy dando miedo ok ok creo que si llegamos a la zona si 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 aquí llegue a la zona de nieve ok 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 estamos en la zona de nieve y y pues perfecto aunque creo que en el siguiente episodio voy a voy a comenzar a hacer una mina así que bueno pues hasta aquí el video de hoy en nuestra cacería de zombies aunque no nos dropearon muchas cosas en el siguiente episodio voy a hacer una voy a hacer una mina así que bueno pues esto es el episodio de hoy espero que les haya gustado no olviden dejar su like comentar seguirme en twitter y suscribirse así que nos vemos hasta la próxima adiós creo que antes de me voy a regresar a casita para despedirme hasta la siguiente chau